Muy buenas a todos ¿Estáis preparados para... Outlast? ¿Si? Pues yo no Yo estoy aquí con un canguelo Esto se complica, esto se complica Y cada vez... ¿Qué coño? Veis, acabo de empezar y ya son un trueno Ya me está diciendo Adai, prepárala No, prepárala en este vídeo, eh A ver, joder, esto es muy ¡Oscurrio! Esto está muy oscurrio, amigos míos Voy a contaros una cosa que me acaba de pasar Justo ahora Bueno, voy a intentar contarla porque A lo mejor pierdo el hilo de la historia Y... Y acabo hablando de gatos ¡Siii! Amigo Espere, ve, espere, ve No se vaya Que culito, mmm, guapo Guapo, como ya te pillen A ver Voy a contar una cosa que me acaba de pasar Ahora es muy curiosa y muy... ...graciosa Pero no se si... Es que, de verdad... Vale, en mi casa es costumbre... Pues como estamos en navidad, obviamente Decorar la casa y todo ese rollo, ¿no? Con el árbol, el velet Pimpán y tal cual, ¿no? Pues, eh... Nosotros... ¡Uh! ¡Está vivo! Me va a atacar, ¿no? En plan... ¡Hostia! ¡Voy a coger pilas! Ah, pues no ¡Joder! Ah, dos baterías Está bien Vale, eh... Nosotros decoramos Lo que estaba diciendo Y es costumbre poner Los regalos envueltos, obviamente Debajo del árbol Mientras vamos comprándolos Poco a poco Se va llenando el árbol de... De muchos regalos Y va quedando bastante bonito eso Y casualmente Le acabo de decir a mi madre Oye, mamá, eh... Que necesito calcetines Pero no para navidad Los necesito ya Y... Fue al árbol Cogió un regalo Y me lo dio Me lo dio y eran calcetines Fue una puta risa Porque en plan... Venga, mamá, necesito calcetines Pero lo necesito ya No... Para navidad, no Va y me lo da directamente ¡Uh! Ya abrí... Ya abrí un regalo Por adelantado Esos son pilas, ¿no? Creo que el juego Te está preparando, ¿no? Para... Para... Para una oscuridad suprema Si me... Me acaban de dar tres pilas En menos de un minuto Preocúpate, eh... Pre... Bueno... Preocúpate que ya van cinco Preocúpate Preocúpate... Preocupate... Que... ¡Señor! Hay, voy a ver... Vela... Pero tú eres amigo o eres enemigo ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me quieres matar o me quieres violar? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Chocamos huesos 5? Vale, yo creo que aquel tío ya no viene Este es amigo mío Y aquí hay una pila, me la llevo Me la llevo Posible ¡No! ¡No soy un ladrón! ¡Joder! ¡Eso era mío! ¡Me pertenece! ¿Qué coño cogí? Espera, espera, no, escape, 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 escape No, escape, escape no Tabulador, tabulador Usa las plantas superiores ¿Qué es eso? Ah, vale, inventario El fusible para la tolva ¿Tolva? ¿Qué coño es una tolva? De la lavandería Ok, pues tengo una tolva Un fusible Tengo un fusible para una tolva Me ha quedado más claro que el agua Chau, 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 chau ¡Que ojos tienen tiernos! ¡Sí, lo sé! Soy como un osito de peluche Y me lo han dicho mucho ¡Para delante! ¡Como los de Alicante! ¡Pero no está donde voy! ¡Aquí no! ¡Hola, que ya sé! ¡Donde está la lavandería! ¡Donde voy! Estoy dando vueltas del círculo ¡Gilipollas! ¿Pero por qué me sigue, señor? Si quieres esta mierda yo te la envuelvo Te cierro Me puedo quedar aquí y no me ve ¿De la juego? Venga, a tope En la vida hay que arriesgarlo todo, amigos Me va a violar, me va a violar, me va a violar Hagan sus apuestas, amigos míos ¿Me viola o no me viola? ¿Qué me hace? ¿Y si me viola qué? ¿Y cómo lo hace? Tranquilito y sin prisas caminando llegamos Vamos corriendo porque estoy cagao, cagao Chivita tu madre Vamos a cerrar tranquilamente Vamos a cerrar Vamos a cerrar tranquilamente Vamos a cerrar Este tío es un mierda Odio no poder cerrar las puertas que yo quiero A ver, ¿qué es esto? ¿No me cae nada de ahí? Pues esperaba que me cayera algo, sinceramente Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No hay nada Oh, hola Una pila Ah, no, otro fusible de estos ¿Pero qué coño? Tengo que volver, entonces Ahí, me pica Espera, batería, batería, batería Bueno, el tío tiene que estar por aquí ya, ¿no? Sí, se ve, se ve moviéndose ¿Pero se acerca o se aleja? No me queda claro No me queda claro No me queda claro ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Fuck the shit! ¡Fuck! Vuelvan a hacer sus apuestas Los que ganaron antes Porque los que perdieron no tendrán dinero, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa? Hombre del garrote Hombre del garrote Muy majo, tú Muy majo, ¿eh? Yo me hago el sueco Y tiro para el hotel Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Estoy atento a esto Por si hay que subirse Ala, ala La rompió Voy a volver, por si acaso Como que yo decía Oscuridad Total, chaval Esto Sí, por aquí Sí, está Esta mierda Que no había nada ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡No, no, 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 no! Yo no puedo volver más ¡Ya, eh! Joder Me siento mejor aquí A ver ¿Tú aceptas mis fusibles? Que alguien acepte mis fusibles Por favor Te meto los fusibles Por algún lado Por favor Pues ¿Por dónde tenía que ir? Por algún lado Hostia Me he confundido Por algún lado Tenía que subir O tengo que subir También Tira para adelante Tira para adelante Vamos a tirar para adelante Porque no podemos Hacer otra cosa Coño 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 Joder Joder ¡Oh, chú! ¡Me me cago en la puta! ¡Qué cabrero! ¡Hala, hala! Que no pudo pasar pero si me estaba esperando ahi eso es de putas eh dios menuda rata tio es que como por aqui no he ido wow 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 que pasa bro que pasa bro que pasa bro la 314 no que tal que voy a hacer recarga 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 donde estoy yendo recarga joder what the fuck what the fuck perdi el hilo perdi el hilo putas pila de mierda en que momento en que momento voy a recargar no sube sube vamos 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 no se a donde voy no se a donde voy tiro pa alante tiro pa alante estoy acojonado estoy acojonado el tio me sigue el tio me sigue el tio me sigue el tio me sigue que lag que lag que lag ostia ahora me respeta oh ya me respeta no me respeta no 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 que hice no voy a ir por ahi porque a lo mejor si se puede a lo mejor no ya veremos ya coño coño soy invisible para t joder yo quiero ir por ahí pero es que el esta por allí coño con los mensajes tio estate quieto joder algo ¡Ey! ¡Uni Frisky! ¡Eh! ¡Falta un tercero! ¡Coño! 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 ¡Aquí hay un tercero! ¡Aquí hay un tercero! ¡Me lo estoy oliendo! ¡Me lo estoy oliendo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay un tercero! Y también hay un lag que te cagas en esta zona, eh ¡Empuja! ¡Empuja! Espuja, empuja, 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 empuja ¡Empuja, empuja, empuja, empuja... ¡Ya, es joder! ¡No puedes! ¡No puedes abrirla! Me se lo voy a dar un poco más No puedo, está perfecto. ¡No puedes abrirla! No lo sé, esto es muy extraño Vamos a buscar esta mierda ya Y me largo de aquí, joder No me voy a meter debajo de la cama Aquí, ¿no? Sí Vale, bien Tenemos todo lo necesario Ahora falta que el tío del carro No esté aquí Molaría poder mirar por... Ah, pues sí se puede Pero la cosa es que voy a coger una llave, ¿no? Y la llave la tengo que usar para abrir algo La puerta quizás que está... Allí al fondo Que no está aquí, por favor Vamos a intentar... ¡Oh! ¡Pilota! ¡Pilota! ¡Cógela! Vamos a abrir Una tirada Necesito llave, señor Ah, no Por aquí es por donde vine yo Ok Joder, que no está aquí, tío No me jodas Por favor Se hayan largado ya Hay un cadáver ahí dentro Porque solo hay una llave No 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 Espera No, 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 no ¿Por qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora dónde voy? ¿Para abajo? No me jodas No, en serio Tío Me tiro Me tiro, ¿eh? A ver, ¿dónde hay uno? Más abajo Me voy a poner aquí Que es una zona más segura A ver Parte baja Parte... No tendré que volver Dios Es que como vuelve y después no haya... Dios, será una putada No, no, no puede ser Porque... Es que tengo que bajar Para cogerlo Y por lo tanto en esta planta no... No 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 sé si es que use una caña de pescar Cosa que no tengo ahora mismo La única opción sería bajar por aquí O la única opción que se me ocurre Todo esto es un poco extraño No creo que sea por aquí, ¿eh? Sinceramente creo que... Es por arriba Probablemente ¡Gracias!